Purchase your tracks today Resumen tener dinero y su culo no vale ni un peso Dicen que me buscan, yo camino a mi sueño Dicen ser de calle y no salen al guero Aquí estamos los que le pusieron en pie Resumen tener dinero y su culo no vale ni un peso Dicen que me buscan, yo camino a mi sueño Dicen ser de calle y no salen al guero Aquí estamos los que le pusieron en pie El camino ha sido fácil, ya tuvimos corazón frágil La mente se volvió ágil En temas versátil, táctil, táctil Aquí no hay pa' atrás Homie movies falsas Me fumé, jorele ¿Cómo va? Hoy en día van cambiando los papeles El pollito ya no se dejó de los plebes Dime qué sucede, ¿acaso no lo entienden? Dime qué sucede, ¿acaso no lo entienden? No es para uno, no se lo quitan ni un que intenten La vida que me tocó fue lo mejor Sin ella de ejemplo no sería quien soy No presuma de lo que carece, boy Mucho hablador por la saceración Preguntan dónde estoy Musicalmente andamos matando su ego Un artista no cae en su juego Están más al tanto de mi vida que sienten celos Fácil son sus mentiras, en eso son expertos No le mueva aquí, ya no hay retroceso Vamos por el loro mami, también por el fucking Grammy Tumbando carrera, si eso que es el comienzo Ya estamos cap Presumen tener dinero y su culo no vale ni un peso Dicen que me buscan, yo camino a mi sueño Dicen ser de calle y no sale en alquero Aquí estamos los que le pusieron en Presumen tener dinero y su culo no vale ni un peso Dicen que me buscan, yo camino a mi sueño Dicen ser de calle y no sale en alquero Aquí estamos los que le pusieron en peño Antes yo fui rechazado por no tener nada El día de hoy yo los mando a la chingada Recuerdo la cara, los nombres de los cabrones que me apoyaban Y cómo olvidarme de esos pendejos que de mi se burlaban Siento la necesidad de cantarle a México Ya no tardo mucho, voy camino al éxito También hubo, quien se quiso pasar de listo Conmigo no juegan, me tiran mensaje Y yo los dejo en visto Voy a pegar en mi cuadro, en la tuya, en la siguiente Y en la siguiente vengo más duro que un chismo Los años pasaron y yo, ya voy a sacar un disco Los años pasaron y yo, ya voy a sacar un disco A huevo Presumen tener dinero y su culo no vale ni un peso Dicen que me buscan, yo camino a mi sueño Dicen ser de calle, no salen alquero Aquí estamos los que le pusieron en bus Presumen tener dinero y su culo no vale ni un peso Dicen que me buscan, yo camino a mi sueño Dicen ser de calle, no salen alquero Aquí estamos los que le pusieron en bus Veni yo Veni yo J.R.V.E.K.H.S 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 ¡Gracias!